Esta licitación tan esperada se suman a las viviendas que ya tenemos en ejecución en Trelew para ordenar 228 soluciones habitacionales que el Instituto Provincial de la Vivienda, como nos marca la tarea el gobernador, lleva adelante esta respuesta no solo en términos habitacionales sino en la garantía de generar puestos genuinos que tanto hacen falta. Así que hoy con estas 40 viviendas, de las cuales son 36 en duple, que tenemos 4 viviendas individuales, se suman para que esta Mutual 10 de Abril las pueda contar en ya más de 200 soluciones habitacionales que ha tenido el ex sindicato Zutiaga hoy en la Mutual 10 de Abril. Así que para nosotros es un día muy importante. Muy emocionada porque yo hace como 20 años que estoy esperando en casa. Así que es un día, el mejor día de mi vida, así que no, feliz, feliz, no me entra, más emoción. Tengo dos nenas, una grande ya, que soy abuela, y mi nena de 11 años, que va a cumplir ahora 11 años. Bueno, y alquilando toda la vida. Alquilando toda la vida, sí. Es una solución muy importante. Sí, es el sueño de la casa propia. Las viviendas están ubicadas entre Michael John y López Iplanes, a 200 metros de Obris de Roa, y están atrás del salón de Zutiaga. Ya ahí llevamos construidas en total 205 viviendas a través del IPB, pero bueno, son planes que antes salían más seguidos, hoy está un poquito más lento, pero bueno, este plan ya estaba aprobado el acto técnico en Buenos Aires, así que lo pudimos sacar. El plazo de obra es un año y medio, un año y medio que, bueno, la empresa ganadora fue Villegas, y un año y medio de plazo de construcción.